Aaaaaaah, necesito saciar mi odio injustificado hacia la sociedad que no me ha hecho absolutamente nada xd. ¿Cómo conseguir la minigun infinita, sin usar ningún truco, o mod? Para conseguir la minigun infinita lo primero que deben tener es el jetpack, este lo consiguen haciendo la misión de Black Project The Truth. Asquerosa misión del hippie, me pegaron una bala en el trasero ese día. Pobre cosita fea. Luego deben ir a hacer la misión del casino de Wulsey. O, O, N, Agui. ¡Qué mal inglés! Para hacer esta misión deben ser entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, de otra forma no podremos iniciarla. Una vez afuera del casino, dejaremos nuestro jetpack aquí afuera, y entraremos para tomar la misión. Claro, nadie se robará una mochila propulsora de los militares valorada en 60 millones de dólares. ¡Cállate CJ! Nos saltamos la cinemática, y tomamos nuestro jetpack para ir al punto indicado. ¿Quién lo iba a decir? San Andreas es más seguro de lo que yo pensaba. Antes de llegar, nos bajamos aquí, y acabamos con los enemigos con nuestro francotirador. ¡Aaah! ¡Waah! Un mosquito me pico el trasero. ¡Mierda! ¡Qué clase de mosquitos ese! ¡Ja ja ja! ¡Soy tremendo! Luego de esto nos acercamos al área donde está la minigun. Nos ponemos detrás, y avanzamos lentamente elevando el jetpack. Una vez dentro del objetivo, presionamos enter varias veces para tomar el arma, y salirnos del jetpack al mismo tiempo. Y así obtenemos la minigun infinita. ¡Qué trucazo, ¿no? Si tomamos la minigun sin el jetpack, no nos da ni una miserable bala, a menos que uses tu imaginación. ¡Imaginación! Ya en este punto, independientemente de que ganemos o perdamos la misión, tendremos dentro de nuestras armas la minigun infinita. Dicho esto, ya podremos hacer lo que queramos con nuestra minigun. ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué guay! ¿Cómo planchar nuestra ropa? ¿Qué? Lavar los platos. ¿Cómo? O hacer yoga y lograr despejar nuestra mente de las malas vibras como tanto lo deseábamos. ¿Es en serio? ¡Ja ja ja ja! ¡Es broma CJ! ¡Tú ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Excelente! ¡Mueran! ¡No se metan con un pandillero con un arma con munición ilimitada! ¡Ja ja ja ja! ¡Necesito saciar mi odio injustificado hacia la sociedad que no me ha hecho absolutamente nada xd! Y así es como se consigue la minigun infinita, sigan a la espera de más tutoriales para gente altamente destructiva. ¡Suscríbete al canal!